Abre la mañana y al otro lado de la cama, qué fortuna estás tú Miro a las personas que se cruzan por la calle y ninguna como tú Me es indiferente lo que me diga la gente si a mi lado estás tú Qué suerte tenerte y tener claro y presente que lo bueno eres tú Hay una montaña de versiones del desastre recogidas en los libros Que hace tiempo no le nadie ya volvería sin miedo a caer Levantarme y volver a caer e intentarlo otra vez Ya elegiría siempre volver donde estés tú Tan agradecido por hacerlo tan sencillo como siempre lo haces tú Tan afortunado y sin mostrar ningún reparo en gritar fuerte solo tú Deja que a mi tonte que si no lo hago reviente solo por pedirlo tú Qué suerte tenerte y tener claro y presente que lo bueno eres tú Hay una montaña de versiones del desastre recogidas en los libros Que hace tiempo no le nadie ya volvería sin miedo a caer Levantarme y volver a caer e intentarlo otra vez Yo elegiría siempre volver donde estés tú Todos somos tan iguales Pero nadie como tú Tanta gente semejante Pero nadie como tú Pero nadie como tú Yo volvería sin miedo a caer levantarme y volver a caer e intentar otra vez yo elegiría siempre volver donde estés tú y volvería a caer levantarme y volver a caer e intentar otra vez yo elegiría siempre volver donde estés tú abre la mañana y al otro lado de la cama que fortuna estás tú